Y con sabor Linares se llama La Chivita, dice... ¡Y buen sabor, regal! La Chivita ¡Y buen sabor, regal! La Chivita ¡Y buen sabor, regal! A licenciado Omar Castillo Pablito Escobedo Mi Vale Vale también A toda la gente que nos siguió en casita en este grandioso programa La gente que nos siguió a través de las redes sociales A toda la gente que sigue nuestra música De verdad, muchas gracias Las de 50 y más ¡Las muchachonas! En este Día del Amor y de la Amistad Queremos desearles lo mejor Para siempre y en toda su vida El mejor de... De lo mejor de nosotros Para todos ustedes ¡Feliz Día del Amor y de la Amistad! Para todos Que Diosito los bendiga Muchos abrazos Muchos besos Muchas bendiciones Y sobre todo Mucha salud Y mucho amor en sus hogares Nos vamos a despedir con esto Se llama... Se llama... El Chipón Chipón Dice... Pero queremos verlos a todos bailar Véngase a bailar Véngase todos a bailar Véngase a bailar Ahí va la rueda La rueda Yo salí de Guatemala Y llegué a Guatepeón Cuando me casé contigo Ese fue mi gran error Ay Chipón Chipón 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 Ay Chipón Cantaba un día Un sordalero escuchaba Mientras un manco aplaudía Un chiego lo contemplaba Ay Chipón Chipón 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 Oye... La que sigue, vale Sola, sola Ahora vale Dale Pacón Eh, eh, la que sigue Dale, doña Lupita La güera La güera que va llegando Esa que viene de rojo Si se va pa'l'oscurito Ahorita voy Y me la traigo Ay Chipón Chipón Para los de Televisa Los de puro grupero 50 y más La gente de Sevictoria Para los de Villagrán Y esos de Victoria La gente de Linares Y el del sax Para la receta del Facebook Y la gente que vino esta tarde Para el del acordeón Solo amigo, solo Véngase para acá Véngase para acá Véngaselo Véngase amigo Solo, solo Solo, solo Solo, solo, solo al centro Muchas gracias Véngase para acá Véngaseö Gracias.